¡Ello, ollo mi gente! ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. En este caso vengo a hablar un poquito sobre el tema de, bueno, pues de Álvaro Morata, ¿no? Un tema que últimamente está siendo recurrente en las noticias del Atlético de Madrid o sobre el Atlético de Madrid y un jugador que parece ser que el Atlético de Madrid está dispuesto a recoger el guante porque es el propio jugador el que se ha ofrecido que quiere salir de Londres, quiere salir del Chelsea y querría venir a España y de hecho ya se está hablando que la opción que más le atrae es la del Atlético de Madrid, una cosa que por otra parte es lógica, ¿no? Porque él es de Madrid y porque ya perteneció a la cantera de dicho club, o dejar una foto por aquí por pantalla, para el que no lo sepa, pues fue canterano durante varios años del Atlético y de hecho coincidió con Koke, de quien además es amigo. De hecho el propio Koke avaló su llegada en caso de que viniera diciendo que era un gran futbolista y que sería recibido con los brazos abiertos. Bueno, vamos a hablar primero de las cifras, de las cosas que se están comentando en prensa, de si podría venir, de si no podría venir, de si el Atlético de Madrid podría acometer esta operación o no y luego después de esto comentaré mi opinión personal. Primero vamos a hablar de lo que es estrictamente económico y luego vamos a hablar de la opinión de lo que sería el fichaje de Álvaro Morata, bajo mi punto de vista, obviamente, que no soy periodista, como digo siempre me parezco maldín en que somos calvos y nos gusta el fútbol, desde el punto de vista de un aficionado del Atlético, pues el fichaje, lo que suponga este fichaje de Álvaro Morata, ¿no? En el término económico el fichaje es complicado, no en sí por la suma que haya que pagar al Chelsea, que bueno, sería una cesión, con opción a compra y demás y tal, que eso en un momento dado se podría abarcar y en principio, pues habría dinero para hacerlo. De hecho, bueno, simplemente con saber y pensar que al Sporting de Lisboa se le ofreció, o de Portugal, ¿no? Que ahora se dice de Portugal, se le ofreció dinero por Gelson Martins o por Gelson, que todavía no sé muy bien cómo se dice, se le ofreció dinero como compensación por su fichaje y no lo aceptaron, pues ese dinero tiene que estar ahí. O sea, ese dinero no se ha evaporado, ¿vale? Aunque bueno, a veces se evapora dinero en el Atlético, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, el tema del pago de lo que es la cesión en sí, que obviamente en un jugador que ha costado un dineral el verano pasado, pues tiene que haber un coste, ¿no? O hace dos veranos tiene que haber un coste importante en cuanto a la cesión. Eso está claro, ¿no? Nadie cede de un jugador de nivel por la cara. Solo tienes que ver el caso de Versálico, por ejemplo, con el Inter, que ahora por lo visto dicen que no lo quieren y tal, y han pagado una pasta por la cesión de un año simplemente, ¿no? Bueno, el pago no sería el problema. El problema en el Atlético viene en el límite salarial. El Atlético de Madrid tiene un límite salarial impuesto por la Liga, que bueno, pues se supone que se saca del porcentaje que se tenga que sacar, de lo que es el presupuesto y demás, y tiene un límite que está rozando. Ha dejado un pequeño colchón, por lo que se ha podido leer en prensa, ya sabéis que de la prensa hay que fiárselo justito, pero se supone que ha dejado un pequeño colchón por si surgiera alguna cosa de estas en el mercado de invierno, y ese pequeño colchón, sumado a la salida de algún otro futbolista o incluso de más de uno, podrían hacer que Álvaro Morata llegara, pero si no hay salidas es imposible que llegue. O sea, es totalmente imposible que Álvaro Morata llegue aquí al Atlético de Madrid sin que salga ningún jugador, por el mero hecho de que tiene el límite salarial prácticamente hasta el cuello, y no podría hacer dicha operación sin que saliera antes, liberando así su sueldo, para poder invertirlo en el sueldo de Morata o en el porcentaje del mismo que se tenga que pagar por parte del Atlético de Madrid. Dicho esto, suenan dos nombres sobre todo, incluso suenan los dos a la vez, me refiero, el primero y el que directamente está en la agenda para este tema es Kalinic, como es obvio, si viene Morata no te vas a juntar con Diego Costa, que cuando se recupere en teoría es el titular, y con Kalinic y Morata, porque ¿para qué quiere este delantero? Para un puesto, ¿no? Porque ninguno, bueno, en un momento dado pueden jugar los dos juntos, a lo mejor juega con Morata y Costa y deja Kalinic en el banquillo, ¿no? Sería muy raro, aunque se ha visto, ya hemos visto delanteras de Falcao y Diego Costa, o de David Villa y Diego Costa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el tema está en que en principio saldría Kalinic, se supone que quieren buscar una venta incluso, no una cesión, y el otro nombre que suena es el de Jelson Martins, o Jelson Martins, el portugués, el cual, por lo que yo he podido leer hoy concretamente en mundo deportivo, no sé si esto será cierto o no, no puede salir traspasado bajo ningún concepto por el mero hecho de que se está teniendo en cuenta su futuro en la justicia, ¿no? Hay que decidir qué pasó finalmente, si era causa justa o si no, por parte del jugador, ya sabéis que rescindió su contrato de manera unilateral, ese contrato que tenía con el Sporting de Portugal, que bueno, personalmente, mi opinión es que seguramente salga, como ganador del caso, el Atlético y Jelson Martins sobre todo, porque el presidente o el anterior presidente del Sporting de Portugal tiene como 200 causas, ha sido demostrado que incluso intentó secuestrar a Bruma para que renovara el contrato, en fin, viendo los antecedentes y que dejó pasar a los ultras para que rompieran la cabeza a sus jugadores, no tengo mucha duda de que la justicia dará la razón al jugador y, por lo tanto, al Atlético de Madrid a la hora de firmarlo libre. Pero bueno, todavía está ahí esa incógnita, y con lo cual, por lo que yo he podido leer, repito, no sé si esto será cierto o si es puro humo, yo he podido leer esta mañana en el mundo deportivo que Jelson Martins, bajo ningún concepto, podría salir traspasado. Sí cedido, pero traspasado nunca. Entonces, ¿es complicada la operación? Mucho. Primero, el Chelsea tiene que encontrar un recambio. Sí o sí tiene que llegar un 9 de garantías al conjunto londinense, porque si no, Sarri, lógicamente, se niega a que salga Morata, no se puede quedar sin ese jugador, y menos cuando el Chelsea tiene que intentar este año reconducir un poquito la temporada pasada, que fue bastante mediocre, ¿no?, de cara a no entrar en Champions y demás. Bueno, pues, primero, tiene que pasar esto. Se habla de Gonzalo Higuaín, un jugador que es del gusto de Sarri, que ya lo tuvo en el Napoli, y bueno, pues, se está tentando el tema. Gattuso, el otro día, en rueda de prensa, confirmó que cuando un jugador está convencido de algo, es muy difícil convencerle de lo contrario y demás, que es una un poquito despedida de Gonzalo Higuaín. Luego también, pues, ahora viene la Supercopa contra la Juve, y muchos focos de Italia, muchos medios de prensa italianos, apuntan a que la salida sería después de dicha Supercopa, que el Milan quiere contar con Gonzalo Higuaín para esta Supercopa de Italia, para intentar ganar a la Juventus, que, bueno, está ahí el morbo del ex y demás, porque además Gonzalo Higuaín no salió muy bien de la Juve, y después abordarían el traspaso al Chelsea, un traspaso o una cesión con ocena compra, en la cual además es otro lío, porque tienen que ponerse de acuerdo el Chelsea con la Juve, porque el jugador sigue perteneciendo a la Juve, ya que estaba cedido en el Milan, o sea que es un chocho tremendo, con perdón de la expresión. En el momento en el que el 9 de garantías, que vaya a ocupar el puesto de Morata, llegar al Chelsea, es cuando se puede activar un poco todo lo demás, ¿vale? Ese es el primer punto. El segundo punto sería que el Atlético de Madrid cediera o vendiera a Kalinic y a Jeltsin. En el caso de Jeltsin o Jeltsin Martins, tiene que ser cedido, por lo que he leído, como digo, en el caso de Kalinic, se buscaría un traspaso. Y luego el tercer punto, y también muy importante, después de liberar masa salarial para poder pagar a Morata, estaría el hecho de llegar a un acuerdo con el Chelsea. El Chelsea, por lo visto, querría implantar una opción de compra obligatoria, algo que el Atlético de Madrid en absoluto está dispuesto, de aceptar. ¿Por qué? Porque si viene Morata y se sale, si tiene una opción de compra, digamos, consensuada, que se puede ejercer o no, pues si se sale, la pagas, y si no se sale, pues mira, te marchas, has tenido seis meses a un jugador que en principio puede rendir muy bien, que es un jugador que ha rendido bien en la Juventus, que ha rendido bien en el Madrid, y que en el Chelsea no ha cuajado del todo. Y bueno, pues adiós muy buena si te centras en otro futbolista. Pero imaginaos que el Chelsea le mete opción de compra obligatoria en el traspaso o en la cesión, el Atlético de Madrid se encuentra con una opción de compra de 40 millones, por ejemplo, y tiene que ficharlo sí o sí. Bueno, no sería opción, sino una compra obligatoria del jugador por 40 millones, y tiene que ficharlo sí o sí, cuando su rendimiento a lo mejor ha sido paupérrimo. Pues estaría acondicionando en gran parte el futuro del club, porque no podría fichar ese 9, que sí se tiene que fichar tarde o temprano, porque Diego Costa tiene una edad, y porque Kalinic, sin estar rindiendo del todo mal, no está rindiendo lo bien que se considera que debería de rendir, y además, en ciertos factores del juego se le ve como con miedo, no se le ve ese tipo de delantero que mete la cabeza siempre, que mete el pie siempre, un Diego Costa, para que me entendáis. Y bueno, dicho esto, la operación en sí, ya como conjunto, es muy complicada. Resumo, primero, el Chelsea tiene que encontrar un 9 de garantías, que sea recambio de Morata, se habla de Higuaín, Higuaín pertenece a la Juve y está cedido en el Milán, resulta que tienen que negociar Chelsea y Juventus, la Juve quizás quiera una opción de compra obligatoria, el Chelsea no, en fin, es un chocho ya primero esto. Después, como segundo punto, en el caso de que el Chelsea contrate ese 9 suplente de garantías, que pide Sarri para que salga Morata, tienen que salir del Atlético de Madrid, bien uno o bien dos, yo creo que dos, jugadores para poder acometer la ficha de Morata, o lo que queda de ficha. Se habla de Kalinic como traspasado, obviamente por el tema de que si viene otro 9, pues no pintaría nada, la verdad, las cosas como son, si viene Morata, Kalinic no pintaría absolutamente nada en el Atlético, y en el segundo caso, el de Gelson o Gelson Martins, que como he dicho antes, por lo que se dice en prensa, no puede ser de momento traspasado, porque todavía su futuro está decidiéndose en la justicia, de cara a todo el tema este con el Sporting, la causa justa, la rescisión de contrato unilateral, y todo este tema. Y tercero, tendría que poder ser de acuerdo el Chelsea y el Atlético de Madrid, en lo de la opción de compra, que sea obligatoria, que no, si pago un porcentaje del sueldo del jugador, si tú pides 8 millones por la cesión, yo te doy 5, y todo ese tema. Si tenemos en cuenta todo, es una opción muy complicada. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Bueno, en el fútbol todo es posible, quien sabe lo que pueda pasar, a mí personalmente me da la sensación de que se va a intentar a saco, creo que el jugador además seguro, estoy convencido de que tendrá ganas de llegar, por el mero hecho de que es de Madrid, es un club en el que ha estado, es un club que le pone también en primera plana mundial, porque es un equipo que en los últimos años ha estado arriba en Europa y en la Liga Española, de hecho ahora mismo es el segundo clasificado de la competición doméstica, a 5 puntos del Barcelona, aguantándole un poquito el pulso, porque los demás están a 10. Bueno, después, además de que la familia es de aquí, y todo este rollo, el de Madrid también estuvo en la cantera y tiene algún que otro amigo en el Atlético de Madrid, como puede ser el caso de Koke. Ahora, ya explicado esto, vamos a la opinión, lo que me parece a mí Álvaro Morata como delantero, y lo que pienso que puede aportar al Atlético. Para dejarlo claro, a mí Álvaro Morata me parece un gran delantero, me parece un delantero que sería muy aprovechable para el Cholo Simeone, me parece un delantero que podría encajar perfectamente en el Atlético de Madrid. ¿Ha hecho mala temporada? Ha hecho mala temporada. Es un tío que sin confianza es fallón, es un tío que sin confianza es fallón, eso no podemos negarlo. Ahora, yo lanzo una pregunta a todos los Atléticos que me estén viendo desde aquí, sé que esto puede ser polémico, pero bueno, me gusta interactuar con la gente, y más si son del Atlético de Madrid. Toda esa gente que queréis fuera, o mejor dicho, que no queréis, Álvaro Morata en el Atlético, porque ha jugado en el Real Madrid, ¿coreáis a Juanfran? ¿Coreáis a Filipe Luis? ¿Coreabais a Villa, que vino del Barcelona? ¿Os acordáis de un tal Sergi Barjuan que dio un rendimiento cojonudo viniendo gratis del Barcelona? Son ejemplos, no voy a hablar ya de Schuster, de Luis Aragonés, que fue del Madrid, aunque no llegó a debutar en el equipo blanco, no voy a hablar de esto. Yo sinceramente, lo de que fueran antes vikingos y todas esas cosas, con 13, 14, 15 años, bueno, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que en el fútbol, pues, manda el dinero y es un negocio. No me gusta, no me gusta. ¿Soy un romántico? Sí, me ponen contento cosas como que ya no voy a rechazar a muchísimo más sueldo del Chelsea para que hagas en Atlético este mismo verano, exactamente igual que hizo Goningo en el Manchester United, exactamente igual que lo hizo hace tiempo también con el City, cuando lo entrenaba Pellegrini y demás, y ese tipo de detalles me gustan. Pero si un jugador puede cobrar 3 millones en un sitio y en otro que lo ofrece en 10, entenderé perfectamente que ese Marche al que le paguen 10. Otra cosa es que en uno le den 10 y en otro le den 8, que entonces puedo decir, es un poquito pesetero, ¿no? Yo, si el jugador viene aquí y rinde perfectamente bien, me da exactamente igual de donde venga. Mientras que no haya echado pesetero del club, entiendo perfectamente que se haya besado el escudo del anterior equipo, entiendo perfectamente que haya celebrado un gol en el estadio en el que a partir de un tiempo puede ser el suyo. Me da exactamente igual, de verdad, o sea, yo entiendo que haya gente que sea muy reticente en esto, lo comprendo, no lo comparto, pero a mí jugadores, por ejemplo, como el señor Callejón, que eso no en su momento me lo habrán puesto muy dura, y creo que Callejón era un jugador muy válido para Atlético, y no se hizo porque el Nápoles pedía mucho dinero, porque allí es un jugador muy importante, y Callejón me parece un jugadorazo, y quiero sinceramente que lo hubiera hecho de fin en el Atlético de Madrid, y si hubiera venido, pese a su pasado blanco, a mí me da exactamente igual. Repito, Juan Fran, Felipe Luis, Saúl estuvo en la cantera del Real Madrid, y a día de hoy es uno de los máximos exponentes del Atlético, y uno de los jugadores más queridos. Bueno, a mí, si el jugador viene, se deja el alma, se parte el culo por el equipo, hablando mal y pronto, y marca goles, o los defiende, o los crea, o lo que tenga que hacer, debido a su rol, me parece estupendamente bien, y mi aplauso lo va a tener. Y como anécdota os contaré, que tan solo he pitado a un jugador con pasado blanco, y no fue precisamente por su pasado. El jugador es José Antonio Reyes, y fue porque era más perro que niebla, ese San Bernardo tan majo que salía en Heidy, ¿no? Porque no hacía coberturas, porque las tenía que hacer el Kun Agüero, que lo recuerdo perfectamente, y era muy vago a la hora de defender. Y por eso le he pitado, no le he pitado porque viniera del Real Madrid, ni le he criticado porque viniera del Real Madrid. De hecho, es una lástima que el jugador fuera tan vago, porque si no sería uno de los mejores jugadores de la historia de España, y creo que está bastante claro lo que había, que era un talento descomunal, pero que fue bastante vago en un momento determinado de su carrera. Y le pite por vago, no le pite ni porque fuera del Real Madrid, ni porque viniera del Sevilla, que además son dos de los equipos que menos me gustan de la liga española, ¿no? Bueno, dicho esto, como he dejado claro, si viene el jugador de donde venga, que sea bueno, que valga, y que pueda ser aprovechable para el Cholo. Además de eso, por supuesto, que se deje la vida en el campo, y mientras haga eso, por mí estupendo. Se llame Morata, Callejón, o como si viene pasado mañana, bueno, Sergio Ramos igual no, pero es una excepción. Ahora pasemos al ámbito deportivo. Es cierto que Álvaro Morata esta temporada lo está haciendo muy mal. Bueno, está fallón, es un jugador que necesita confianza, y creo que eso está claro, pero es un jugador que lleva mejores números que Diego Costa. Me hace mucha gracia a toda la gente que te pone los números de Morata, Marrata, todo este rollo, toda esta vorágine de gente mofándose de Álvaro Morata, y pone sus números. Uno mira los números de Morata esta temporada y son mejores que los de Costa, porque Costa creo que lleva 4 goles en 15 partidos, y Morata lleva 9 en 24, o algo así. Si uno hace cálculos, pues 15 más 15 son 30 partidos, y siquiera con ese porcentaje Diego Costa, marcaría 8 goles, y Morata ha marcado 9 en 24, ¿no? Así que no me valen los números como excusa, una mala temporada la tiene cualquiera, y puede pasar perfectamente. Yo recuerdo que Morata en el Real Madrid, siendo supliente, se inflaba goles, y he visto partidos de Álvaro Morata con la selección y con el Real Madrid que me han gustado mucho. Una parción delantero que tiene velocidad, que tiene movilidad, que es capaz de jugar de espaldas y que llega bien a rematar. Otra cosa es que esté con desconfianza y falle. Ahí entraría el Cholo, entraría a su juego de psicología, y habría que ver cómo funciona, pero creo que para el Atlético de Madrid es un delantero bastante, bastante interesante. Luego mucha gente comenta, ¿no? No, es que hay mejores opciones, es que no sé qué. Bueno, me gustaría que pusierais en comentarios las opciones que os parecen mejores que Álvaro Morata, que sean posibles, que sean realistas y que no cuesten un mineral. O sea, decidme un jugador cedido, que tenga experiencia de nivel europea, que haya jugado en equipos importantes, como son la Juventus o el Real Madrid, que haya marcado goles en dichos equipos y que pueda venir prácticamente a coste cero solo pagando su ficha. A mí así no se me ocurre ninguno. A mí, por ejemplo, me gustaría más que me diera Maxi Gómez que Morata. A mí Maxi Gómez me parece un jugador perfecto para el Atlético de Madrid. De hecho, yo veo jugador de Maxi Gómez y digo, joder, es que es para el Atleti, y es que me vuelve loco, me gusta mucho, pero no veo al Celta cediendo al jugador por la puta cara sin cobrar absolutamente nada de traspaso, sin pagarle nada en concepto de fichaje y simplemente pagando su ficha. ¿Tú lo ves? Yo no. Y como esto, pues creo que en casi todos. Luego, pues puede haber jugadores por ahí que sean oportunidades y demás, pero en todos los casos que yo conozco, al menos de jugadores de talla mundial, bueno, y luego habría que entrar en el tema de la experiencia. Maxi Gómez no ha jugado Champions en su vida y Morata ha jugado Champions. Maxi Gómez no ha jugado en un club de primer nivel puntero en su vida y Morata ha jugado en Real Madrid, Juventus y Chelsea. Es cierto que en el Chelsea no lo ha hecho bien, pero en la Juve y en el Real Madrid sí. Así que en mi opinión sería un muy buen fichaje. Creo que lo que sea cambiarlo por Kalinic o por Kalinic y Gelson, que no ha aportado absolutamente nada al Atlético, es un jugador que tiene bastante potencial, que tiene talento, pero no es un jugador que yo vea que sea aprovechable a día de hoy por el Cholo, si es un jugador que ofrece cosas distintas, pero chicos, sabemos cómo jugar al Atlético de Madrid, sabemos cómo juega el Cholo y un futbolista que no define bien de cara a gol cuando las tiene, por mucho que corre que las tenga, si no marca gol cuando las tiene y que encima defendiendo es más bien flojito, aunque lo intente porque el chaval lo intenta, eso, las cosas como son, el tío, yo siempre que he visto jugar se ha dejado el alma en el campo, el hombre, pues tampoco me quitaría el sueño. Cambiar a Morata por Kalinic me parece fenomenal y cambiar a Morata por Kalinic y Gelson me parece incluso también bastante buena operación porque al Atlético de Madrid le hace falta gol y en banda pueden jugar Coque, puede jugar Lemar, puede jugar Vitolo que está, por cierto, poco a poco volviendo a ser ese gran futbolista que fue en el Sevilla y puede jugar Correa y tienes dos puestos, tienes varios jugadores que pueden acoplarse ahí perfectamente, incluso Saúl si me apuras y lo de Gelson me parece menos, digamos, necesario, ¿no? Así que, repito, cambiar a Morata por Kalinic, perfecto, cambiar a Morata por Kalinic y más Gelson me gusta menos pero me gusta también y si se puede hacer, adelante, además al Cholo Morata le encanta, de todos es sabido y conocido que ya le dijo aquella de vente conmigo al Atlético en una eliminatoria contra Real Madrid y es un jugador que le encanta por el perfil que tiene y que además estuvo a punto de recalar al Atlético y no lo hizo porque Florentino Pérez se negó en rotundo en su momento, ya sabéis que aquel jugador camerunés Samuel Eto'o cuando machacó con el Mallorca a Real Madrid y más tarde iba sacándose el nabo cada jornada con el Barcelona pues la ley del ex a Florent le doble bastante cuando ve un jugador que no ha triunfado en el Real Madrid y que encima es pseudo canterano por decirlo de alguna manera triunfar en otro equipo pues bueno que se os pregunten a Mariano y que mire cómo está Andrés Silva y que mire cómo está él por esto mismo no porque sea bueno para un equipo o no sino por el mero hecho de que no quieren verlo triunfar con otra camiseta así que nada hasta aquí el vídeo de hoy sé que puede ser un poco polémico pero ponedme en comentarios desde el respeto por favor oye pues yo creo que es mejor fichar a este porque creo que podremos ahorrarnos dinero porque creo que me gusta más porque es más joven porque no es del Madrid porque no sé qué y todo ese rollo respeto a la gente que no lo quiera por haber jugado en el Real Madrid pero a mí me da bastante igual lo respeto lo comprendo pero no lo comparto dejad vuestro like si os ha gustado suscribos para más contenido y vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos y va al fútbol chau